Y el grito Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chiquete a la mujer Ya la voy a abandonar La llevo en un carrito Y esto lo cantamos todos Y el afuera han atirado Lejos, muy lejos Que se escuchen Vaya pespa Pero mi orgullo es que yo no le cerro Ya la voy a abandonar Le doy un pasaporte Para que se pueda pasear Allá por el norte A ver todos, todos Que se escuche fuerte Por allá Se ha de quedar Pero mi orgullo es que yo no le cerro Como dice Ya la voy a abandonar Le hice un violín Un arpa Y una guitarra Para que se pueda Para que se pueda Pero mi orgullo es que yo no le cerro Y que la vuelva a sonar Y el aplauso Nooo